Esa es mía, ¿no? Es un trabajo un poco personal, intentando enseñar a la gente que a pesar de todos los errores que yo he podido hacer, estoy aquí y todavía estamos luchando por un sueño que si yo puedo hacer, todo el mundo me permite. Eso es lo importante, dar un mensaje muy importante para todos los jóvenes que quieren ser artista, cantante, bailarista, en diferentes rubros, lo que sea, y eso está interesante. Vamos a la última invitación para que te puedan seguir por algunas redes sociales, algún evento que vas a tener por cerca. Claro, quiero invitar a todas las artistas. Te voy siguiendo en las redes sociales. Ustedes saben que yo soy siempre para servirme. Quiero mandar un gran saludo a mi manager, también, Bacito Perruche. Quiero mandar a toda la gente que me ha seguido, que me ha apoyado en los programas también y a la gente del canal. Muy agradecí por estar aquí y espero volver muy pronto. Así que muy pronto nos tendremos.